Brenda Moncada, voy con usted. Buenos días compañeros en estudios, hemos realizado un recorrido por la calle del comercio de la colonia Kennedy, también estuvimos en la colonia El Pedregal, y hemos observado barberías, salones de belleza cerrados, sin embargo, también hemos recibido múltiples llamadas, destilistas, diciéndonos que nos trabajan a domicilio, que dónde nos arreglamos el pelo, que necesitan trabajar, parte de los testimonios que ellas nos llaman diciendo que necesitan trabajo. Es más, don Eduardo, en horas del meridiano vamos a tener un reportaje con una de las estilistas que lamentablemente la acaban de sacar del cuarto de alquiler, pero eso será más adelante que le vamos a llevar detalles de la situación que están viviendo estilistas barberos, y como puede observar usted en estos momentos, cerrados todas las barberías y también sala de belleza de la colonia Kennedy. Otra de las, parte de los testimonios que nos mencionaban los barberos, es que el patronato no les permite la apertura, que ellos si quieren abrir, que se ponen mascarilla, y que podrían estar utilizando las medidas de bioseguridad, pero que no se les permite la apertura, así que vamos a estar llevando más testimonios, y esto es lo que está ocurriendo en la colonia Kennedy, en la colonia El Pedregal, están cerrados este tipo de negocios. Si no tienen consultas, retorno con ustedes. Bueno, muchas gracias a la periodista Brenda Moncada, y más ampliamente veremos reportes de este mismo rubro, y en otros espacios de noticias pues también estaremos transmitiendo. Estos son testimonios desgarradores. Complicados, don Eduardo, complicados, porque han tenido que suspender empleados, y con el dolor en su corazón. Por eso yo le digo a la gente, quizás no tenga nada que ver con los temas, pero voy a decir algo. Esa y, Carolina, mire, en cualquier decisión que uno tome en la vida, yo no quiero decir que el que nació en la opulencia no sienta, pero siempre, para cualquier situación en la vida, usted váyase con el que viene de abajo, con el que le ha tocado vivir situaciones difíciles. Al que nunca le ha hecho falta nada, no lo percibe. El que nació en la opulencia extrema.